Listo está el Comando de Policía de Urabá y la Armada Nacional que funcionan en esta subregión para atacar el tráfico de fauna que se presenta durante la Semana Santa. Para que no comercialicemos ninguna clase de estos productos de la flora, pero especialmente que no consumamos por nada del mundo guaguas, picoteas, mucho menos cangrejos azules y tampoco huevos de iguana. A través de controles, las autoridades monitorearán a los habitantes y los viajeros que llegan al territorio. Lanzamos una operación en protección del medio ambiente, el agua y la biodiversidad. Vamos a estar lanzando nuestras capacidades con los diferentes batallones para estar en armonía con el medio ambiente y en coordinación con Corpurabá en esta región. Las autoridades también piden a la ciudadanía proteger las playas y desechar de forma correcta los residuos para no afectar el ecosistema.